Yo siempre en las navidades Hermo tremendo rumbo Y con todo el familión invito a mis amistades Y no son casualidades Que año tras año la fiesta Más billete a mí me cuesta Por la comida y el vino Eso me importa un comino Pues yo quiero a ciencia cierta Que la gente se divierta En casa de Willy Chirino En casa de Willy Chirino De New York viene Paquito Con sexo y con clarinete Para tocarme un poquito Entre las cinco y las siete Y olvidándose de dietas Llega Arturo y enseguida Hay que darle la comida Pa' que saque la trompeta Comiendo pan con croqueta Y un chisverga con tocino Así empieza la retreta En casa de Willy Chirino En casa de Willy Chirino Ejo, ejo, ejo En casa de Willy Chirino Ejo, ejo En casa de Willy Chirino Como siempre muy temprano Si aparece Marisela Con su guitarra en la mano Pidiendo arroya, bichuelas Y registrando cazuelas Piedonato en la cocina Buscando la caja china Pa' robarse un payejito Ya se me abrió el apetito Me dijo Esto es un party divino A todos yo felicito En casa de Willy Chirino En casa de Willy Chirino Ejo, ejo Ejo, ejo Ejo, ejo En casa de Willy Chirino 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 ¡Vamos todos que se oigan esas palmas bien fuertes! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! A mi casa en navidades te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades te voy a invitar, nos vamos a celebrar A mi casa en navidades te voy a invitar, nos vamos a celebrar ¡Ay, mira qué rico la vamos a pasar! A mi casa en navidades te voy a invitar, nos vamos a celebrar